¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que nos quedó? ¿No hay un padre maría? No, te digo que no. Pero no doy ningún tipo de mangas. Si no, no. ¿Qué tal de mangas? Mira, si te vayas a esperar. ¿Por qué te verías? ¿Qué te verías? No, papá. Todos nos dicen bien. Pero solo hay un buen día. Estamos a la gente. Y nunca llegamos a ver. Sí, sí. ¿Cómo hasta aquí? Somos que todos somos. ¿Por qué no hay un volvízo? En que aquí en el audio del video. No. No me llame el guay. ¡Ya dice cuel Phan. ¡Ah, ya está. Es que que hay que cargarse. ¡Rita no! ¡A la mía, esa una... ¡Ayú, Pumay, por qué te estoy en la casa? ¡ Hoy se paño! ¡Ame este bien lo sano! ¡Por favor de esto! ¡Quieres tufuérrides, a nuestro señor! ¡Ah! ¡Ado! ¡Digue la vida y a la lección! ¡Ya! ¿Se acuerdan? No, 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 necesito ser para mi meaning. No, 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 no. No, no hay que Luigi. No hay que divorciar. ¿Que? ¿Que daba? ¿Están en aquella? ¿Qué haces? ¿Por qué me dejan la atención? No. ¿No. ¿No? ¡No? ¡No! 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 ¿No nos hagas! ¿Qué habits te preguntan? ¿Que te aso un sector pastor? ¿Que me dejan la atención? ¿No? No nos la pregunta. ¿El problema más al lugar? ¿Inse en general, yo no tengo una oportunidad a algunos ¿No? ¿Y no tengo una pregunta al plan? ¡No! Tú estás haciendo las cosas, pero si te escuchas, quieres que te lo lleves? No, no te lo haré si te dijes más no tienes. Sí, tu estás sincera. ¿Para qué haces tú? Sí, Pabar.. Mi papá no te dijo que te ayudas. Tú eres para mí, ¿cártelos llegas a la salvación? Dile de tu carrera, ¿qué le v towns no te aleje? Sí, Pabar, por este mundo no te abas. ¿No te preocupes en la verdad? ¡Ey, yo que has dicho no hablar sobre todo! ¡Ey! ¡Aj, este bonito alолжo! ¡No, no no hay ningún problema! ¡Ey! ¡No hay ningún problema! ¡Ey! Amar, por favor, alas leyes porCo. ¡No necesito, a contarle el bollido que abrimos de la vida! ¡Oh, pastor! ¡No puede ser! ¡No o no! ¡Ey, señor! ¡Oh, yo! ¡Oh, tu ni siquiera! ¡Oh, tu ni siquiera! ¡Estas que estas me, ¿quieres! ¿Qué? ¡Estas que estas como? ¿Yer por qué así lo lleváis? Hoy es mi aveño ¡Honique! Yo qué sé, ¿qué es esto? ¡Suscríbete! ¡Oh! 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 ¿Qué sucedería? The Pascale� hay dentro, ¿no? ¿Dónde lo que hay protestas? ¿Cómo lo que por tide骯itsu es? Deichtet por de pronto plazo, no. El día hasta 你 هía de acuerdo con Dolapagاب ha empezado a find pendant la visión, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Estan alusto! El día de mi amor Coha, ¡a sí, no se quiero! Ahora se simplemente llamará a corporations이다, ¿no? Si, no, no, digamos que se algo haciendo... ¿Como se va a lungsar, cosaieme? No, sentad lo atrás, del estado deusions momento. Como se ha cantado en esta frente. Que te cuela crawl. Oh, es cierto. A ver que la Argentinaita, ¿le considólo tão grande? Loscríbete a chacun de las tecn formas. Loscríbete a absorbed lawerkrista. ¿Cómo se va a hogy? Oh, no, no. Si, esa vehículo está seemed algo to Sue. Soy, ¿no? Y no, ¿s excelente grado? Pero no, creo que ahora, sabes como se dí vida. No sé, no, yo tengo todo esta vivienda... y 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